Bienvenidos a Huracán 4 Gamers. Quiero compartirles esta misión secundaria, el chico nuevo del barrio, correspondiente al juego Assassin's Creed Origins. Iniciemos. Esta toda la ciudad fue perdida en el desierto cruel en el tiempo de nuestros ancestros, pero el gran Tehaka rediscoverió sus secretos. Él está encabando la ciudad para brillar de nuevo bajo el sol y dedicando la ciudad a Horus. Con los brazos brillantes, vamos a alcanzar las estrellas. Bienvenidos, amigo. Una nueva vida te espera aquí en Letopolis, la ciudad de Horus. Ven a encontrar tu camino y cambie a una nueva edad con nosotros. He escuchado las historias. Una guía mostrará tu nueva casa. Tienes que buscarla libre y ayudarte con los trabajos públicos. Quiero ser bienvenido aquí. Bienvenido, Nebet. La ciudad de Egipto su futuro bienvenido a todos. ¿Es verdad, Forgotten Secrets? Bienvenido. Bienvenido a Letopolis. Nunca me olvido una pasión y no he visto tu antes. Estoy buscando Taha... Tu encontraste tu nuevo casa. Un miracle de trabajo de un hombre. El gran trabajo comenzó. No, eso no... No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No? ¿Qué puedo ayudar con? Ramesu dijo que encontré un hierro en tu casa. Sí. Pensé que eran un poco creepy. Creo que alguien más podría encontrar la misma cosa. ¿Puedo mirar? Claro. Vámonos y mirar. Se ve el mismo estilo, quizás parte de la misma mensaje. ¿Puedo preguntarte algo? Sí. ¿Qué? Nehi encontró un simbol extraño en su casa, como tú. ¿Puedo mirar? Sí, 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 sí. Sería muy divertido si no parecía que siempre iba a llorar. Dile a él, me pregunté cómo era. Mi nombre es Nebefa. ¿Pero? ¿Qué es eso? ¿Pero? ¿Qué es eso? More of the message. ¿Estás nuevo aquí? Paso, pero mirando a un misterio. ¿Has encontrado antiguos hieroglyphos en tu casa? ¿No todos? No me preocupaba mucho. ¿Por qué? ¿Para qué significa algo? No estoy seguro. ¿Puedo mirar? No entiendo por qué no. Cuidme si debería preocuparse. ¿Puedo mirar? Aquí es donde se utilizará la ubicación que les comenté en el video anterior. En la exploración quince gnomo de Zappi, Res. ¿Dónde está el templo? ¿Dónde está el templo? ¡No! 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 ¡No dijo próprios! ¡No! Not十分 50 gramínes porраст. ¡No! ¡隻um Jews yので las comod sn Variante! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al Señor! ¡Ah, Bayek! ¿Están los oficiales blindos o mad? No puedo quedarme aquí. Quizás Nebefe viene conmigo. ¿Qué es lo que tú? Mi tiempo aquí es pero temporario. Estabas bien conmigo cuando los otros no eran. Quizás nos veramos de nuevo en este mundo. Espero les haya gustado. Gracias por acompañarme, por el apoyo que me brindan suscribiéndose, comentando y compartiendo el canal. Hasta pronto, tengan un magnífico día. Nos vemos en el próximo video.